Bienvenidas amigas y amigos a un nuevo capítulo de 10 fotos y 10 historias. Soy Pablo Oliver, fundador de paisajeintimo.com y seguimos avanzando y conociendo miradas fotográficas a través de este proyecto que iniciamos ya hace un buen tiempo y en el que hemos recopilado una buena cantidad de entrevistas que pueden revisar hacia atrás. El día de hoy nos toca hablar de un tema que, personalmente dos temas que me apasionan, porque una cosa es la fotografía y otra cosa es la montaña, que son cosas que yo he practicado juntos y hoy día el invitado justamente también está vinculado con esas dos áreas. Así que, de seguro, los que les guste la montaña van a disfrutar tanto como yo de paisajes increíbles. No me largo demasiado más porque desde España nos acompaña hoy día Javier Camacho Jimeno. ¿Cómo estás, Javier? Hola, muy bien, muy bien. Por aquí andamos con ganas de salir al monte y hacer fotografías. Bueno, ya están saliendo un poquitito ya en España, ¿no? Da poquitito. Sí, la verdad es que ya llevamos un mes saliendo por aquí cerca, por Pirineo, se tiene que cancelar todos mis grandes proyectos que tenía pensados para Himalayas y por ahí. Pero bueno, es lo que hay, hay que ir amoldándose a lo que viene, ¿no? Así es, a todos nos tocó un poco adaptarnos. Así es. Bueno, Javier, siempre partimos estos capítulos con dos preguntas. La primera en realidad es una invitación a que nos cuentes un poco quién es Javier Camacho, fotógrafo. ¿Cuántos años llevas haciendo fotografía? ¿Qué tipo de fotografía haces? Para que te vayamos conociendo un poco mejor. Bueno, pues en realidad llevo haciendo fotografía prácticamente toda la vida, ¿no? Desde que soy un niño pequeño, pues tengo dos grandes pasiones que son la montaña y la fotografía, pero como hobbies, ¿no? No me dedico profesionalmente a ninguno de los dos y con ocho añitos ya empecé a subir mis primeras montañas de 3.000 metros, que es la altura máxima que hay aquí en España y tengo la suerte de vivir en Pirineos. Soy de Zaragoza y vivo muy cerca del Pirineo, de esa cadena montañosa que tiene muchas montañas de esa altura. Y ya eso, con ocho añitos empecé a hacer montañas, a subir mi primer 3.000, los Astazu, y siempre con una cámara de hacer fotos, ¿no? La verdad es que ha ido cambiando bastante el tema de la fotografía. Al principio, tal vez solo hiciera las fotos para guardar el pequeño recuerdo de la cumbre y lo que se veía desde esa cumbre y un poco testimonial, ¿no? De ir guardando esos recuerdos de yo estuve aquí, estuve aquí, subí aquí, subí allá. Pero poco a poco, desde esos ocho años que empecé a hacer las dos cosas juntas, pues la fotografía ha ido ganando mucho protagonismo, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, pues prácticamente es igual o más importante que la cumbre, ¿no? Entonces, pues bueno, siempre ha ido acompañado lo uno con lo otro, ¿no? Y bueno, pues siempre muy ligado de ese paisaje de montaña, ¿no? En realidad me gusta toda la naturaleza, todo tipo de paisajes. De hecho, me gusta mucho viajar por todo el planeta buscando, sobre todo, paisajes, ¿no? Pero de una forma un poco más específica el paisaje de montaña, ¿no? Que es en el que yo me he especializado. Yo digo que desde hace muchos años vivo un proyecto vital, ¿no? Yo le llamaría Mountain Dreams, ¿no? Que es sueños de montaña. Y en realidad, pues desde hace, como os comento, muchos, muchos años, voy pensando en un proyecto anual de subir alguna montaña que tenga algún tipo de atractivo. Bien sea, pues por la estética de la montaña. Así he subido montañas, pues como la Marablan, que a lo mejor algunos conocéis, el Alpamayo, tal vez la montaña más bella del planeta. A Koukawa, muchas montañas por todo el planeta. Y siempre, pues a lo mejor eso, con un tipo de atractivo, sobre todo visual. A veces también, pues busco cosas que hay alrededor de la montaña, ¿no? Como culturas. Hacía muchos años, 10 años, subí en mi primer 8000, el Chouyu, sin uso de oxígeno artificial. Y desde entonces, pues eso, siempre pensando en montañas. Pues en el caso del Chouyu, fue un poco también buscar la cultura y la religión tibetana, ¿no? Estuve en Lhasa, hice un viaje previo de unos cuantos días por monasterios del Tíbet, conociendo a la gente que vive alrededor de la montaña, su religión. Y bueno, pues en África también he subido al Kilimanjaro, buscando un poquito todos esos parques nacionales increíbles que hay alrededor del Kilimanjaro, ¿no? En Uganda también, vi gorilas en la selva. Al final no deja de ser como una excusa, ¿no? Y siempre, pues eso, buscando un objetivo esencial. Últimamente, en los últimos años he estado muy volcado en montañas de Himalayas de 8000 metros, pues porque, bueno, ahora tengo la edad más o menos apropiado para poder hacerla, ¿no? Hacer este tipo de actividades, de proyectos fotográficos en montañas tan altas, ¿no? Y bueno, pues estos años he tenido suerte de subir algunos otros 8000, como el Lodze, la cuarta montaña más alta del planeta, sin uso de oxígeno artificial. El Everest, hace dos años, tuve que utilizar oxígeno al final. Y siempre, pues eso, tratando de plasmar esos bellos paisajes de montaña que mucha gente no va a poder ver nunca, ¿no? Intentar acercárselos a la gente de alguna manera. Doy muchas charlas fotográficas en clubs de montaña, en asociaciones fotográficas, intentando acercar, pues ese tipo de paisajes de muy alta montaña que mucha gente no va a poder llegar a ver nunca, ¿no? Y un poco querer, pues, concienciar a la gente de la protección de estos bellos paisajes y tan frágiles, ¿no? Porque al final el paisaje de montaña es un sitio muy frágil que está sufriendo mucho ahora. En Andes, todos los nevados están sufriendo mucho el calentamiento global, cambio climático. Y bueno, de alguna manera intentar mostrar esa belleza increíble y acercársela a la gente, ¿no? Entonces, bueno, me defino, pues eso, como un soñador que todos los años anda con algún proyecto, alguna historia, alguna montaña. Tengo muchas en la cabeza. Este año, como os comentaba, pues quería haber ido al Manaslu, que ya lo intenté hace unos cuantos años, 8.156 metros y llegué hasta los 7.500 metros. Y ese era el proyecto que yo tenía este año, ¿no? También llevo unos años viajando a Dolomitas, que es increíble, es precioso hacer fotografías de las montañas que hay allá. Y bueno, ¿por qué no? También tengo bastantes cosillas, tengo cosas pendientes con vuestras montañas, ¿no? Como en Chile, estuve en las Torres del Paine hace muchísimos años, más en plan turístico, y querría volver, pues, a hacer fotografía, ¿no? De forma muy exclusiva por esa zona. Y bueno, buscar un poco la Patagonia chilena que tiene que ser espectacular, ¿no? Seguro. Sí, sí. Yo soy de acá, vivo más cerca, pero tampoco conozco tanto. De hecho, no conozco Torres del Paine todavía. Me he dedicado mucho más a la zona norte, pero de todas maneras es un lugar que en algún minuto hay que conocer y mirar. Sí. La verdad es que hay tantos sitios increíbles que no hay tiempo para todo, ¿no? Ni lidero. Pero bueno, la idea es soñar, tener proyectos e ir haciendo los que se puedan, ¿no? Y yo tengo seguro que algún año, pues, iré por ahí. La zona de Atacama también la quiero conocer, hacer fotografía nocturna, que soy un especialista en fotografía nocturna. Y bueno, ya estuve por ahí, por esa zona un poco, por Uyuni y tal. Y esa zona me queda pendiente de Atacama y algún año hay que ir, ¿no? Y ya de paso aprovechar para subir alguna montaña que hay allá, ¿no? Con un poco como una excusa, ¿no? Para ir ahí, subir alguna montaña y además conocer la zona, ¿no? Sí, sí. Te comentaba ahí por correos que en Atacama son 36.000 que tenemos en Chile y en Atacama hay 17 de esas cumbres. Entonces, es un paraíso ahí para perderse un buen tiempo. Bueno, pero tengo varias preguntas que me nacen ya de lo que estamos conversando acá, pero prefiero que las vayamos formulando cuando ya veamos las fotografías, que para la gente va a ser más atractivo. La segunda pregunta, para ya partir a ver las fotografías, es que nos cuentes un poco de la selección. ¿Qué elegiste? ¿Qué vamos a ver hoy día? ¿Estas 10 fotos tienen algún sentido, una lógica de elección? ¿O fue un poco de todo un poco? Bueno, la mayoría de las fotografías tienen algún significado especial para mí, ¿no? Como por ejemplo es el Everest, la fotografía del Alpamayo. Son fotografías bastante especiales para mí, ¿no? Y que guardo un recuerdo muy grande de la actividad y al final, pues además, con la propia fotografía, pues del momento que viví, ¿no? Luego algunas de ellas han ganado varios concursos. Entonces, pues he elegido las fotos un poco más significativas y un poco también de montañas, pues que tengan un renombre o que conozca bastante a la gente, ¿no? Como es el caso del Everest o el Alpamayo u otras montañas que vamos ahí viendo, ¿no? Perfecto. Me traen unos recuerdos muy especiales. Vale. ¿Te parece que empecemos a revisar las fotos? Venga, de acuerdo. Vale. Primera foto y primera historia. Cuéntanos un poquito qué estamos viendo. Pues mira, aquí se ve el Everest, que lo tenemos a la mano izquierda, según vemos la fotografía. Y a la derecha, que parece que es un poquito más alto, pero es el Nubse, ¿no? Están iluminados por la luna llena y la verdad es que fue un momento muy especial, ¿no? Aquí vine a subir, en esta zona del Kumbu he estado cuatro veces ya, ¿no? Esta fue la primera vez que fui al valle con la intención de subir el Amada Blanc, que es una montaña que tiene 6.900 metros o algo así. Que es muy especial, es muy bonita, para muchos es una de las más bellas del planeta. Y, bueno, yo la tenía en mente, pues precisamente por eso, pues una montaña estéticamente increíble. Y, bueno, quería venir a hacer algunas fotografías como esta. Más bien quería haber sacado el atardecer sobre el Everest, ¿no? Es una típica foto hecha desde Calapatá. Aprovechamos antes de ir a Amada Blanc, pues para aclimatar durmiendo aquí en el Calapatá, que tiene unos 6.000 metros o algo así. Y del Calapatá fuimos a subir el Island Peak, que también tiene unas vistas increíbles del Lodze. Y, bueno, quería hacer fotografías al principio y aprovechar el hecho de que quería hacer estas fotos para ir aclimatando y ir ya aclimatado a la montaña, a la Amada Blanc. Y, como os comento, aquí quería sacar el atardecer, ¿no? Es una típica foto en la que el Everest se pone de color rojo, precioso, y si tienes la gran suerte de que haya alguna nube encima, pues se pone muy bonito. Pero yo no tuve suerte con el atardecer. Se nos metieron unas nubes, por las tardes siempre subían nubes por el Valle del Kumbu. Y el atardecer no vimos nada, se tapó todo y menos mal, pues que llevamos intención de quedarnos a dormir en la cima del Calapatá con nuestras tiendas de campaña. Y después de mucho rato levantado conseguí que en unos minutos se despejaran las nubes y sacar esta fotografía, que estéticamente es muy bonita, porque estas nubes que hay por debajo cierran la composición y el hecho de tener la luna llena ahí fue increíble. Utilicé un filtro degradado de cuatro pasos, yo juraría, aparte del trípode, para compensar esa gran luz que daba la luna. Recuerdo que me quedé prácticamente toda la noche haciendo fotografías a unos 6.000 metros para ir viendo cómo cambiaba y cómo incidía la luz de distintas maneras en la montaña. Pero bueno, fue un momento realmente increíble, ¿no? Descubrir por primera vez en mi vida esa montaña tan soñada como es el Everest, tenerla delante mía con la luna llena, el silencio, la tranquilidad de ver que emergía de entre las nubes, fue un momento verdaderamente increíble, ¿no? Inolvidable y con esta fotografía pues he ganado algún concurso que otro, ¿no? Sí, yo creo que es una escena sobrecogedora, la verdad, y quiero detenerme en varias cositas ahí. La primera porque yo te contaba que algo de experiencia en montaña tengo, pero solamente aquí en la zona, Aconcagua, Ojos del Salado, etc. Pero ahí generalmente el último acampamento está acercado a los 6.000 metros y ahí es donde uno ya llega después de un tiempo aquí matando. Pero para mí es más o menos normal hablar, no, dormir a 6.000 metros, qué sé yo, pero para una gente, una persona que no está familiarizada con esto, dormir a 6.000 metros es todo un trabajo y ya hacer fotos y pasar toda la noche en vela, digamos, ya requiere de un trabajo de un par de días previo, ¿no? Sí, sobre todo este tipo de fotografía lo que requiere es una motivación increíble, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Porque las condiciones en las que se hacen son muy duras, ¿no? Nosotros nos llevamos todo nuestro peso, nuestra tienda de campaña, nuestro trípode, todo el material, pilas extras, el cable disparador. Y es un sitio inhóspito, hace mucho frío, además la altura se nota bastante. Si es aconsejable, lógicamente, antes de asumir este tipo de retos, pues el ir haciendo previamente alturas, ir viendo cómo tu cuerpo se comporta a esa altura, ¿no? Los 4.000, a los 5.000 metros, ir viendo que no tienes mal de altura, que tu cuerpo lo asume bien. Y sobre todo, como os comento, no hace falta unos grandes conocimientos técnicos para hacer este tipo de fotos, un poco el manejo de filtros degradados, sobre todo para amaneceres, atardeceres, incluso el trípode, unos conocimientos básicos de composición. Pero sobre todo, una motivación excepcional, ¿no? Porque en realidad, al final, pues muchas veces, este tipo de fotos no está compensado con el esfuerzo que te cuesta, ¿no? Y sobre todo ahora, ahora que hay tanta fotografía de moda, pues de sitios como Islandia, o que realmente no cuesta tanto hacer las puestas a pie de carretera, ¿no? Este tipo de fotografías, al final, no está compensado de ninguna manera, en el sentido de que cuesta un esfuerzo muy grande y te tiene que estar gustando mucho lo que haces, ¿no? El querer subir aquí con un estudio previo importante, ¿no? De las zonas, de sus orientaciones, por internet buscando fotos, pues en realidad, o te gusta mucho y sientes una motivación increíble para pegarte toda esa noche, qué sé yo, a 20, 20 grados bajo cero, 6.000 metros, te tiene que gustar mucho lo que haces, ¿no? Y esto es lo más importante para este tipo de fotografía, que te guste sentir pasión por lo que haces, porque si no, no lo vas a hacer, es difícil. Sí, o sea, son muchas las razones para ir a meterse al saco, dormir ahí y mantenerse abrigado en esas condiciones, hay que pasar la noche en vela. ¿Cómo compatibilizas esto? Y esta es otra pregunta que tenía por ahí pendiente, acepten algún minuto. Vale, yo con los años he entendido, me ha enseñado la montaña que o voy a subir o voy a hacer fotografía, pero esa cosa intermedia cuesta, porque si tú pasas la noche en vela y al otro día tienes que hacer cumbre, pues hay que sacrificar la cumbre. Al final necesitas darle más tiempo, quizás, que le daría a una persona normal. ¿Cómo vas compatibilizando eso? Es muy, muy, muy difícil compatibilizarlo. Yo diría, es más, que es bastante incompatible el hecho de hacer montaña con el hecho de hacer fotografía de alta montaña. O vas a hacer una cosa o vas a hacer otra. Yo prácticamente no conozco, salvo a ciertas personas bastante famosas que se dedican a esto de forma profesional, que se pueden contar con los dedos de las manos, consiguen compatibilizarlo, ¿no? Para mí es muy difícil mantener ese equilibrio porque, sobre todo, una montaña tan alta como estas de aquí, como el Everest, como el Lodze, como el Chooyo, el Broad, o el Ama de Hablar, incluso, si tú haces un esfuerzo extra, lo pagas, ¿no? Aquí la mayoría de la gente viene a subir y se olvida de la fotografía y se centra exclusivamente en subir y bastante hace con subir, ¿no? Te requiere un esfuerzo extra importante, ¿no? Y, sobre todo, yo suelo tener problemas de salud y cojo faringitis de forma muy, muy asidua. Y el realizar este tipo de fotos por la noche, por mucho que me proteja, al final siempre acabo cogiendo faringitis que la llevo arrastrando durante todas las expediciones. En las últimas, aquí al Lodze y al Everest, me he tenido que bajar bastante más abajo después de estar medianamente acrimatado para que mi cuerpo se recuperara de las dolencias, ¿no? A estas alturas en el campo base, mi cuerpo está muy bajo de defensas y es prácticamente imposible recuperarse. Entonces, mantener ese equilibrio es muy difícil. Yo lo que procuro hacer, mi trabajo fotográfico más duro de amaneceres, atardeceres, o vías lácteas, o por la noche nocturnas, lo suelo hacer al principio de la expedición, cuando todavía estoy bastante fresco, no estoy muy cansado, no he hecho prácticamente ninguna subida a los campos de altura, o si he hecho ha sido a los primeros campos, en las que el cuerpo todavía se recupera bien, te cuesta la acrimatación, pero no andas moviéndote mucho, ¿no? Y, sobre todo, pues, si me pongo malo, que sea al principio de la expedición y no en mitad. Como tú cojas, yo en mi caso, una farigitis o alguna otra historia a mitad de expedición, te has jugado a la cumbre, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio es muy complicado. Tienes que tener muy claro que este tipo de fotos, sobre todo, que requiere unas temperaturas extremas, madrugar, etcétera, etcétera, las hagas al principio de la expedición, ¿no? Ya con un trabajo previo también de búsqueda de localizaciones. Ten en cuenta que mucha gente, cuando baja de altura de acrimatar, se dedica a descansar. Pues, yo procuro buscar localizaciones e intentar hacer este tipo de fotografías estéticamente tan bellas y que son muy resultoras, ¿no? Pero mantener el equilibrio es complicado. Tienes que conocer muy bien tu cuerpo, escucharte, saber cómo estás y, si ves que estás regular, pues, lógicamente, aparcar un poco la fotografía. Porque, en general, en realidad, la actividad principal, por lo menos para mí, es intentar hacer la cumbre, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que, sin cumbre, prácticamente no has hecho nada. Para mí no es así porque el camino a la cumbre es tan bonito o más como la propia cumbre, ¿no? Y, sobre todo, además, si consigues un trabajo fotográfico con el que tú estás contento, ¿no? Porque recuerdas cada vez que ves las fotos la ascensión y el camino a la montaña, que es, como os comento, igual o más importante que la propia cumbre. Pero, a mí esto, la verdad, es que me ha dado una gran cosa que mucha gente no tiene, ¿no? Hay gente que va a subir un 8.000 o una montaña y, si no la sube, no ha conseguido nada, ¿no? Yo tengo como dos grandes objetivos. Uno es la montaña, la cumbre y otro el trabajo fotográfico. Y, de normal, si te esfuerzas bastante, ese lo sueles cubrir, ¿no? Luego, aunque no hagas cumbre, te traes una gran experiencia, te traes un audiovisual bonito que luego muestras a la gente y que la gente de normal es muy agradecida, ¿no? Todo el mundo te dice que las imágenes son muy bonitas, te dan las gracias por enseñarles este tipo de paisajes que no van a poder ver nunca. Y, en realidad, es muy complicado. Yo suelo priorizar un poco el tema de la cumbre por encima de todas las cosas, ¿no? Pero mantener el equilibrio es muy difícil. Y, a veces, voy a hacer fotos solo, pues, como a Dolomita, sin ningún tipo de pretensión alpinística. Pero es complicado, es complicado. Sobre todo porque no son lugares que uno puede volver constantemente. O sea, son lugares que quizás uno va a visitar una vez en la vida y es la oportunidad que tienen, ¿no? Efectivamente. Y, bueno, y luego los recursos económicos son muy limitados. El venir a un 8.000... Yo, por ejemplo, en el Everest tenía muy claro que, para mí, la idea fundamental era hacer la cumbre, ¿no? Es muy difícil juntar el dinero para ir a un sitio como este. Y, para una vez que lo puedes juntar, a través de ayuda de varios sponsors, pues, para mí, el tema de la cumbre era fundamental. Y las fotos, pues, eran muy accesorios. De hecho, por ejemplo, a partir de prácticamente 8.000 metros del campo 4, no tengo ninguna fotografía, ¿no? Iba muy centrado, iba muy justo porque tuve muchos problemas de salud. Iba muy centrado en subir, que ya era bastante, ¿no? Y la fotografía la dejé un poquito más aparcada porque, en realidad, para mí, lo más importante de la cumbre... Porque sabía que era muy difícil que se volvieran a dar las circunstancias para poder volver a intentarlas, ¿no? Si no subo. Sí, esa era otra pregunta que tenía por ahí pendiente de hacerte en algún minuto. Vamos a hacerla inmediatamente. Nosotros, por razones lógicas, vemos las fotos que se consiguen, las que están ahí, las que tú tuviste tiempo y las tomaste. Pero, ¿cuántas fotos hay en tu cabeza que tú dices cuánto me hubiera gustado detenerme a hacer esta imagen mientras voy caminando a la cumbre en el amanecer? No sé. Tiene que haber un montón, ¿no? Sí. La verdad es que luego se te quedan muchas fotos en la cabeza, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta concretamente, yo tenía todo muy planificado con mis días de acrimatación, mis sitios a donde iba a ir a hacer fotos. Pero si este día que subimos aquí al final nos hubiera despejado y no hubiéramos visto nada, como me ha pasado en otras ocasiones, habría pasado sin pena ni gloria. Porque la razón principal del viaje no era venir a hacer la foto del Everest al atardecer, que habrá gente que la tenga. Y en algunos casos, pues también, lógicamente, también cuando estuve en las Torres del Paine, tengo fotos, diapositivas, ya no de una calidad muy... Iba en plan turístico, ¿no? Pero sí que iba a hacer fotos. Me pasó también con el Cerro Torre, que también estuve allá en Argentina. Pues estuvimos tres o cuatro días esperando a que se despejara y a poder hacer las fotos. Pero más que nada porque ibas, pues eso, a hacer fotos, ¿no? Pero cuando vas a hacer montaña, pues muchas veces se te escapan muchas fotos porque no puedes estar... Tu proyecto es esencial, es subir la cumbre y todo lo diseñas un poco en ese ámbito, ¿no? En el de subir la cumbre. Perfecto. Vale. Voy a ir avanzando mientras para que vayamos viendo otras imágenes y sigamos conversando. Sí. Cuéntanos un poco de esta imagen. Bueno, pues esta imagen parece así un poquito como el K2, pero es el Kantengri. Es un proyecto que tengo ahí empezado. Como os digo, pues siempre ando soñando con montañas. Y existe un proyecto muy bonito que se llama el Leopardo de las Nieves, que son las montañas más altas de las exrepúblicas soviéticas, ¿no? En toda esta zona de Tayikistán, Kirguistán, son 7.000, son 5-7.000 y, bueno, quería subirlos todos, ¿no? Empecé por este, el más bello de todos, es una montaña increíble soñada por todo alpinista y era una montaña que tenía vista con unas ganas increíbles, ¿no? De encaramarme hasta ahí arriba, ¿no? Es el Kantengri, una de las montañas, como os digo, más bellas del planeta. Se sube por la arista izquierda y está en Kirguistán, ¿no? La verdad es que es maravillosa la montaña y, como os digo, pues es una montaña que todo alpinista sueña con subir alguna vez, ¿no? Y, bueno, aquí apliqué una técnica un poco especial, que por eso he cogido esta fotografía. La luna estaba un poquito más a la izquierda, no entraba en el encuadre, pero hice una doble exposición, ¿no? En la cámara, juntando el RAW, porque yo suelo presentarme a bastantes concursos de fotografía y ya sabéis que te piden un RAW solo y te permiten en ocasiones el fundir dos imágenes tomadas de forma inmediata, ¿no? Entonces, la luna estaría tomada con un teleobjetivo sobre unos 350 milímetros o algo así para la luna y después para el Kantengri, ¿no? Y, como os digo, la luna estaba un poquito más a la izquierda, un pelín más. Y es una doble exposición, todo en un RAW. Y la verdad es que la montaña fue increíble. También conseguí hacer cumbre, muy al límite, porque es un sitio donde el tiempo es muy malo. Suele caer grandes nevadas. Recuerdo que para agosto, que es cuando se sube, nos llegó a nevar. Estuvo nevando seis o siete días seguidos, un metro y pico de nieve. Y pensaba que iba a tener que subir ya solo a recoger el campamento último, el 3, y marchar. Pero hubo un día injusto que nos permitió hacer la cumbre. Y la verdad es que es un sitio increíble, ¿no? Allí está también el Póveda, que es una montaña muy difícil, muy peligrosa, de 7.500 metros. Y el campo base tiene unas vistas increíbles, ¿no? Es espectacular, fotográficamente muy atrayente, ¿no? Y bueno, pues es otra de estas montañas soñadas que al final conseguí hacer. Y bueno, y alguna fotografía, pues que la verdad es que llega a transmitir mucho esa quietud, esa belleza increíble de estas montañas, ¿no? Sí, te entiendes como una atmósfera de ensueño que fue esta neblina. Me imagino que es una exposición más o menos lenta. Bueno, porque no hay luz también, entonces te obliga a bajar el tiempo de exposición. Sí. Y cómo va en vuelta. Es la hora azul, la hora azul que llaman los fotógrafos. Después de allá del atardecer, pues siempre me quedo a hacer fotos porque la hora azul es preciosa, ¿no? Esa última luz que ya no tiene color prácticamente cálido sobre las montañas al ser tan altas. Y la niebla, o sea, la nieve refleja todavía bastante luz de lo que es el último día. Cuando salen las estrellas, a mí es una hora que me encanta, ¿no? Para hacer fotografía. Y esta realmente, pues es esa, la hora azul, justo la última hora del día, ¿no? Que todavía queda un resplandorcillo sobre las cumbres. Sí, una belleza de imagen. Tú, bueno, tú trabajas, alguna vez creo que te escuché, estás trabajando con equipo con Olimpo, ¿no? Sí, sí, la verdad es que imagínate que durante todos estos años, llevo, tengo 48 años y empecé con 8 años a hacer monte y fotos, pues llevo 40 años, ¿no? Durante todos estos años he ido pasando por distintos sistemas, ¿no? Empecé con cámaras desechables en las que, bueno, pues tirabas la cámara cuando te quedabas en carrete, revelabas las fotos y primero fotos, luego pasé a diapositivas, estuve muchos años haciendo diapositiva. Y con las primeras cámaras digitales empecé con APS-C, con Canon, de Canon pasé al full frame, con Canon también. Luego me pasé a Nikon full frame y desde hace ya bastantes años, desde que para unos 6 años o algo así, ya llevo trabajando con micro 4 tercios y con Olympus porque para mí es el sistema que mejor se adapta a mis necesidades, ¿no? Son cámaras de una calidad bastante aceptable, son tanques, los puedes mojar, están muy preparadas para aguantar las inclemencias del tiempo y sobre todo, pues son muy portables, ¿no? Que en este tipo de fotografía de viajes, de las que te vas moviendo mucho a muchos sitios y necesitas llevar todas las focales, pues para mí es muy portable y la relación calidad-peso-espacio es imbatible, ¿no? Me da la suficiente calidad como para hacer tipo de fotografías nocturnas, amaneceres, atardeceres, paisajes bonitos, sin necesidad de llevar tanto peso, ¿no? Al final tienes que priorizar un poco e imagínate si vas a un 8.000 y no coges casi gaspa de derretir en nieve porque no quieres llevar peso o coges un saco ligero arriesgándote a pasar mucho frío, pues no puedes llevar... He hecho inconsciencias muy grandes, he subido a la cima de la Concagua con una full frame y un 24-105L de Canon, dos kilos al cuello, a 7.000 metros prácticamente y la verdad es que esa ya se fue una de las últimas montañas en las que dije que no llevaría tanto peso colgando del cuello porque al final acabas hecho polvo, ¿no? Yo no he aprendido. Yo subí con el 24-70 y el 80-200. Joder, pues esos también los he llevado paseando por ahí y el 100-400L también lo he estado paseando bastante por ahí, pero al final yo ya también es un poco por obligación, ¿no? Tengo muchos problemas de lumbares, de muchas lesiones de entrenar, de subir, de llevar mucho peso y al final lo vas pagando todo y ya no me queda mucha más opción, ¿no? No podría volver otra vez atrás, ¿no? Prácticamente, yo creo. ¿Con problemas de congelamiento no has tenido por las temperaturas bajas con las cámaras? No, tuve en su tiempo cuando llevaba alguna compacta porque antiguamente cuando llevaba full frame, la full frame la solía llevar hasta un campo 1, campo 2 y de ahí luego llevaba una compactita muy chiquitita y sí que me ha dado problemas, ¿no? También llevé en su tiempo reflex de consumidor normal, ¿no? Eran profesionales pequeñitas y ligeras, pero también me han dado problemas y han estado a punto de arruinarme una expedición, ¿no? En el Sibiling, por ejemplo, que luego veremos creo que hay una fotografía por ahí, pues tuve muchos problemas y la mitad del tiempo no pude hacer fotos porque se me quedaba bloqueada la cámara. Lo cual decidí que al final tienes que invertir dinero si quieres un poco y el problema de las cámaras full frame es que las que son buenas y están hechas con componentes buenos al final son grandes y pesadas. No hay cámaras que sean muy pequeñas y estén preparadas para aguantar estos fríos y sobre todo que te caigan y ven encima. Y para mí las Olympus y el micro 4 tercios, la verdad es que la he subido a la cima del EVD si me ha funcionado, la he subido a la cima del Lodze colgando el cuello, la cámara y me ha funcionado. Y tienes que tener a lo mejor un poco más de cuidado con las pilas, llevar varias pilas, siempre procurar tenerlas calientes en el saco cuando duermes por la noche o en el bolsillo del mono de plumas. Tienes que tener un poquillo de cuidado, ¿no? Pero por lo demás la verdad es que apenas he tenido problemas con ellas. Vale. Voy a seguir avanzando mientras y solo quiero puntualizar algo. La gente que está acostumbrada a ver estos capítulos, generalmente yo me voy mucho por el tema de la composición y cosas así, pero en realidad hoy día me había propuesto este tipo de fotografía. Tú ya lo mencionaste al principio, o sea, es muy raro encontrar personas que hagan esto y en idioma español yo creo que todavía es más raro. Entonces prefiero que hablemos de lo que hay detrás de la fotografía de montaña y no quitarte tiempo yo quizás haciendo apuntes compositivos porque creo que vale la pena escuchar estas historias. Sí, la verdad es que como dices, de habla hispana, que yo sepa, no hay nadie, sí hay profesionales, grandes profesionales que hacen foto, pero muchas veces un poco como de escalada, de sitios cercanos o incluso un poco de publicitaria, ¿no? Porque hoy en día vivir de la fotografía es un tema complicado. En España es prácticamente imposible. Ni puedes vivir prácticamente de la montaña ni puedes vivir de la fotografía. Luego es muy complicado que haya gente que pueda terminar de hacer esto, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí sobre todo es que me atrae es algo que hago porque me gusta y cuando haces las cosas porque te gusta, pues es más fácil que puedas seguir haciéndolas, ¿no? Tengo la motivación extra para hacer esto, ¿no? Esta, por ejemplo, yo creo que es la fotografía que más me gusta y más me define a mí, por lo menos como fotógrafo y como alpinista, ¿no? El Alpamayo para muchos es la montaña más bella del planeta. Para mí realmente tal vez sea la más bonita, la más increíble. Yo estuve en el 2005 aquí para intentar subir el Alpamayo por una ruta que va bastante más a la izquierda de donde están las lucecitas, debajo de aquellos Xerax impresionantes, la Ferrari. Vale. Por ahí. ¿Por aquí? Sí, por ahí. Ahí a la izquierda. Un poco más a la izquierda, todavía justo debajo del Xerax gigantesco. Ah, por aquí. Por ahí, por ahí. Ahí, más o menos, sí. Sí. Y me quedé en la arista. La arista esta, normalmente, cuando nieva mucho, se hacen unas cornisas gigantescas. Hice la Ferrari y hice un trozo largo de la arista, pero me tuve a la vuelta porque al final estaba muy mal. Los ojos estaban muy complicados y me tuve que dar la vuelta. Y era una espinita que tenía clavada desde hacía mucho tiempo y volví en el año 2007. 2017. No, 2017. 2017. El año... No, al final fue el 2016, perdona. El 2016. Vale. 2016. Volví para hacer la directa francesa, que es por donde están subiendo esos tres alpinistas. Y yo había hecho cumbre unas horas antes de ver a estos alpinistas subiendo por ahí. Había hecho cumbre por ahí, por la directa francesa. Había bajado y estando cansado de la actividad, haciéndonos la cena, pues aparecieron tres alpinistas que deben de ser bastante famosos de Nueva Zelanda, creo que eran. Luego los busqué por internet y los conseguí encontrarles. Escribí y les pedí amistad en el Facebook para hacerles llegar la fotografía, para regalársela, para dársela. Y no me contestaron ni tan siquiera la solicitud de amistad, así que se quedaron sin su fotografía, ¿no? Entonces fue maravilloso el hecho de poder encontrar a tres personas que te dimensionen perfectamente la montaña. En esta montaña que tiene una forma increíble, parece una mantarraya o un rombo perfecto, ¿no? Con unos lados increíbles, con esa luz rasante del lado de la izquierda, la última hora del día, la hora azul. Tres personas ahí subiendo de noche, eso es irrepetible. Es una montaña con una dificultad técnica relativamente importante. ¿Quién se atreve a meterse ahí de noche? Pues gente muy especial. Y hay mucha gente que me dice que si esta foto, lógicamente, está currada, que sería lo normal y lo lógico. Que tú vayas con gente profesional y que les digas, oye, quiero que subáis por ahí y os voy a hacer la foto y todo preparado. Esto no, esto fue un milagro. Esto fue que estos tres tíos, sin yo tenerlo preparado, se metieron ahí y se liaron a subir. Es decir, lógicamente, tienes que llevar tu trípode. Este es un sitio muy, muy inaccesible, muy difícil de llegar. El último campamento del Alpamayo. Últimamente, los guías peruanos están metiendo cuerda fija y está subiendo algo más de gente. O gente que tampoco tiene mucho nivel, pero va con guías y les equipan hasta cuerda fija. Les meten en la canal entera, de arriba a abajo. Cuerda fija para que suban jumareando con su puño jumar, ¿no? Pero nosotros habíamos hecho la ruta, es la misma tarde y con tu trípode, llevar tus tornillos de hielo, tus cuerdas. La verdad es que tenía la intención de hacer fotografía nocturna aquí. Prácticamente no hay fotos nocturnas del Alpamayo, precisamente porque es un sitio muy inaccesible. Y allá el que va, pues va a subir y no lleva trípode ni lleva nada, ¿no? Yo me lié a buscar fotos nocturnas y prácticamente no hay, ¿no? Aquí. Y el hecho de tener esas ganas de, después de haber hecho la cumbre, la voluntad de estar ahí con frío, la verdad es que hace bastante frío. Y mientras mis compañeros estaban cenando, pues yo estaba haciendo las fotos, ¿no? Y con esta foto yo creo que es con la que más concursos he ganado. De hecho, lo que más me gusta al final es que un alpinista y fotógrafo como Jonathan Griffith, en un concurso bastante importante de aquí de España, pues me premiara la fotografía porque sabía qué es lo que cuesta hacer esta foto, ¿no? Sabe que es un sitio inhóspito y que es muy difícil. Es que tres tíos ahí guardando casi la misma distancia con sus foquitos y estéticamente es preciosa, ¿no? La verdad es que es una montaña que a mí, o sea, una fotografía, pues que para mí es lo más que puedo llegar a hacer, ¿no? Por ser la montaña que es y el momento irrepetible, es un milagro, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, solo voy a remarcar aquí para la gente que nos está viendo, sobre todo de Latinoamérica, que seguramente no saben, esto es Perú, la cordillera blanca de Perú, que es una maravilla. Yo no la conozco, la conozco solamente por fotografía y sí está en los lugares que algún día tengo que ir. No sé si a subir esto porque no tengo esa capacidad técnica. O sea, yo subí por la ruta normal generalmente, pero al menos yo estando en el campamento base mirando esto, yo estaría más que contento. Es complicado porque el campo base real de la montaña está más abajo y desde el campo base no se ve esta vista. Se ve otra muy bonita de la montaña, más lejana, pero no es esta la típica vista que se ve desde el campo base. Desde el campo base hasta el campo uno, nosotros nos saltamos el campo uno, fuimos al campo dos y hay una zona muy técnica, hay varios seracs, como os comento, pues el tema del calentamiento global, sobre todo a los Andes y a la cordillera blanca, la está afectando muchísimo. Los glaciares están retrayendo a una velocidad increíble. Cada vez está más complicado el acceso a este último campamento. Y tienes varias secciones de 90 grados de escalada en hielo, de 3, 4 metros o más, los que tú tienes que subir. Luego, aquí, si no te ponen cuerda fija, si no eres un alpinista y tienes una cierta técnica, como no te metan cuerda fija, la verdad es que es complicado llegar. Por eso te digo que es un campo un poco inaccesible. Pero vamos, los Andes, fotográficamente, son increíbles. Yo quiero volver muchas veces allá, tengo muchas cosas en la cabeza, hay nevados para subir, Tokyarraju, Chopikalki. Chopikalki es otra de las montañas, no sé si te suena espectacular, increíble. Entonces, intenté la cumbre, pero no tuvimos suerte, nos quedamos muy cerca. Tiene 6.100 y pico, creo, nos quedamos a 6.000 metros. Y es una montaña, la Arista Cimera tiene unas fotos brutales, increíbles. Hay muchísimas montañas allá para subir. Y luego, lo mejor de todo, es que es un sitio bastante asequible económicamente. No tienes que pagar permiso por las montañas. Entonces, económicamente, es un sitio muy accesible. La cordillera de Guayuas para hacer fotos, increíble. Tampoco he estado, quiero ir. Tengo muchas, muchas cosas pendientes allá en Perú. Y tenía también grandes amigos. Algunos ya, desgraciadamente, han fallecido en la montaña. Tenía un amigo muy, muy, muy importante, peruano, con el que había coincidido en muchas expediciones, que falleció el año pasado en el Macalu. Y tengo muchos amigos por todos los sitios. Chilenos también tengo algún amigo con el que coincidió en el Lodze, el año del terremoto, creo que fue. Y, bueno, esto es lo grande de las montañas y de la fotografía, que al final vas haciendo amigos por todos los sitios. Sí, y, bueno, yo creo que hay varias cosas ahí que mencionas. Lo primero que me gustó mucho es que no se logra dimensionar realmente en una imagen lo que hay detrás de la fotografía de alta montaña, que para mí debe ser una de las más complejas, no por la técnica, sino por el acceso, justamente, y por estar ahí. Entonces, claro, uno ve la foto, qué bonita la foto, y sigue largo, pero la verdad es que llegar acá y todo... Puede la foto quizás no estar tan bien resuelta, pero no deja de tener un valor adicional, justamente porque quizás es el único registro o es de los pocos registros que existen, ¿cierto? Sí. Es muy desagradecida. La fotografía de montaña es muy desagradecida porque, a diferencia de la fotografía de fauna, por ejemplo, yo siempre lo he dicho en los concursos y en los concursos que yo estoy de jurado normalmente procuro aplicar mis razonamientos. La mayoría de la gente en fotografía de fauna sí sabe apreciar la dificultad de fotografiar a un espécimen concreto. El leopardo de las nieves, por ejemplo, pues ha habido fotografías que no eran muy buenas técnicamente, del leopardo de las nieves, que han ganado importantes concursos porque se sabe que es una especie muy difícil de fotografiar y que lo más importante es captarla. En montaña esto realmente no se aprecia. Prácticamente nadie sabe darle el valor necesario a la accesibilidad del sitio, lo que cuesta. Ahora ves muchos concursos de fotografía de montaña en las que muchas son de Islandia, que casi ves el mar también, ¿no? Stoknes es una formación rocosa de montañas que está en todas las finales de los concursos y es que vas con coche allá y ¿qué tiene eso de montaña si está el mar ahí al lado? Pues Stoknes sigue siendo la montaña más fotografiada, ves allá los chinos a los japoneses, mogollón de gente haciendo fotografías y yo, por ejemplo, cada vez que veo una fotografía de Stoknes en un concurso de montaña, pues eso tiene que ser muy 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 buena porque no tiene nada que ver con esto, es que no puedes compararlo, es comparar, fotografiar a un lobo encerrado en un sitio con un leopardo en las debes que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces es muy desagradecida de este tipo de fotografía, muy desagradecida a ti como persona, el querer hacer esto y verlo porque si no, no te compensa. Sí, yo lo conversaba con un amigo de Atacama que es fotógrafo y montañista y él se ha dedicado a explorar un poco esta Atacama más perdida, Atacama no está explorada prácticamente y su foto a mí me maravilla, me encanta ese mundo, pero claro, de repente otra persona la ve y pasa ahí un poco desapercibida, sobre todo porque aquí no tenemos, salvo lugares como la Cordillera Blanca, uno por último aquí ve nieve y ve este hielo, entonces eso ya le da una característica especial, pero cuando ves una montaña quizás que tiene poca nieve, pero quizás es un lugar que no ha accedido nadie antes y está el registro ahí de la imagen, no se logra valorar la verdad como es y se compara con a veces Torres del Paine que está bien, es bonito, pero para mí no es fotografía de montaña Torres del Paine, porque justamente es un sendero, es un trekking y hay una montaña. ¿Por qué hay tantas fotografías de las Torres del Paine? Hay muchísimas fotos porque es un sitio accesible en tu neta y puedes estar en tu hotel haciendo las fotos tranquilamente y con los mismos encuadres, ¿no? Hay que darle su justa medida, ¿no? Hay que saber qué cuesta llegar allá y valorarlo en su justa medida es muy, muy complicado. Sí, quizás debería existir la categoría adicional. No sé si me recibes, se ve un poco entrecordado. ¿Me estás escuchando tú, Javier, a mí? Sí, un poco entrecordado. Se corta, ahora se corta un poquito. Vale. Mira, yo por lo menos estoy recibiendo bien y sí que, y como se ve en mi computador, no hay problemas hasta el momento. Pero si se corta mucho, frenamos un poquitito. Vale, retomo con un comentario y después yo edito esta parte. ¿Crees tú que debería haber una categoría adicional de fotografía de alta montaña quizás? ¿Separar la fotografía de montaña de la alta montaña? Yo creo que sí, ¿no? Y que uno de los problemas grandes que tiene este tipo de fotografía es que también es difícil encontrar a un jurado que tenga la capacidad de saber lo que cuesta hacer la fotografía. Si lo buscas, desde luego que al final lo hay. Pero es muy selecto, es un club muy selecto de gente y yo entiendo que para algunos concursos sea muy complicado el acceder a esta gente. Como, por ejemplo, Jonathan Griffith y algunos fotógrafos más, ¿no? Pero es muy, muy difícil conseguir encontrar gente que haga esta fotografía a estas alturas y que sepa qué es el Caracorum, qué es el Cerro Torre, qué es los ojos del Salado, qué es Stockness. Es complicado, ¿no? Es complicado. Pero yo desde luego lucho por ello, ¿no? Sobre todo, pues que la gente, yo conozco muchos concursos de fotografía de montaña que no son montañeros ni han visto una montaña en su vida. Los que están de jurado saben de mucha fotografía, son fotógrafos, pero les da igual lo que os digo, una foto de Stockness que una de la cascada del Kumbu en el Everest, a mitad de cascada del Kumbu, ¿no? Y son cosas que no se pueden comparar. Pero bueno, es una batalla totalmente perdida. O sea, llevo muchos años con esta historia y peleando con organizadores de concursos y la fotografía, los que quieres concursar en paisaje puro y duro, entonces sí que ya estás totalmente perdido, ¿no? Porque la verdad es que buscar la creatividad en este tipo de fotografías es más complicado y hoy en día, pues, la creatividad es algo que está muy valorado, ¿no? Y que yo lo veo bien, pero vamos, al fin y al cabo, pues, bueno, es difícil luchar contra estas historias, ¿no? Y la motivación también se te va mellando poco a poco. Perfecto. Bueno, Javier, mirando esta fotografía, a mí se me ocurre que quizá uno de los mejores lugares para hacer fotografía de montaña es justamente el campamento base y los alrededores, ¿no? Sí, sí. No sé si sabrás qué montaña es esta. La verdad es que es la montaña de las montañas, ¿no? Es el K2, en el Caracorum. Para mí el sitio, la meca de la montaña, del paisaje de montaña puro y duro, yo creo que no habrá una concentración de montañas tan increíbles en el planeta como el Caracorum, ¿no? En que haces el trekking del Baltoro, que es totalmente recomendable para todo el mundo, es un poco más complicado que los típicos trekking del Himalaya porque no tienes lodge, no tienes comodidades, pero merece la pena, ¿no? La situación política de Pakistán es un poco más complicada, pero sin duda es el sitio más imponente en cuestión de montaña que exista en el planeta, ¿no? El K2, el Broad Peak, los Gasselbrun, tantas y tantas montañas, la Torre Sin Nombre, la Torre de Trango, es increíble, ¿no? Y yo llevaba muchos, muchos años queriendo venir aquí, tenía problemas, me resultaba muy complicado compatibilizar el trabajo por las fechas con las expediciones de Pakistán, del Baltoro, suele ser para julio, agosto, que se hacen las expediciones aquí, a mí me resultaba muy complicado y era un sitio al que tenía unas ganas increíbles de ir, ¿no? Y al final lo hice cuadrar todo para intentar subir el Broad Peak, que no sé si es la 12, 11 montaña más alta del planeta, 8.050 metros, y sobre todo en busca de esta foto, ¿no? Yo sabía que desde el campo base del Broad la vista del K2 es majestuosa, es increíble, ¿no? Y bueno, pues sobre todo el intentar buscar las primeras luces de la noche, es luna llena lo que le está pegando a la montaña, de forma que antes de que la luna asomara por encima del Broad Peak, yo quería que este primer término de las tiendas de campaña me quedara en penumbra para que se viera más la diferencia en la zona de las tiendas y se vieran esas luces resaltar más, de que subiera la luna, y ahí busqué, pues eso, ¿no? Que la luna llena le pegara al K2, esas estrellitas que se ven, y no es una foto tampoco preparada, estas tiendas de campaña son de una expedición comercial que había al lado de nuestro campo baso, y por las noches me dedicaba, justo cuando terminaban de cenar, pues a esperar a que la gente se metiera en sus tiendas de campaña, y bueno, haciendo muchas fotos para que las luces no se quemaran en algunas tiendas, me llevó a hacer muchas fotografías y mucho tiempo poder conseguir una foto como esta, ¿no? Al final no conseguí hacer cumbre en el Broadpeg, llegué a los 8.000 metros, muy cerca de la cumbre, un poquito más del collao, que da acceso a la antécima, hacía mucho viento, mucho frío, aún hubo gente que hizo cumbre, alpinistas muy, muy, muy grandes, como Alexei Volotov, Janik Grasiane, con los que yo compartí expedición en esta montaña, pero yo la verdad es que no quise correr los riesgos, para mí la climatología era complicada, y me di la vuelta relativamente cerca de la cumbre, ¿no? Me traje esa experiencia increíble del trekking del Valtoro, luego bajamos por el Gondogorolá, vimos el Lailapí, luego pues estuve a 8.000 metros, y la verdad es que para mí fue una expedición increíble, tengo muchas ganas de volver otra vez allí, por hacer el trekking nuevamente, y esta vez me gustaría intentar los Gasserbrunn, que están aquí cerca, en vez de ir a la izquierda hacia el K2, en confluencia, pues a la derecha, y los Gasserbrunn son las montañas, las llaman las montañas de la luz, porque tienen unas luces preciosas, un glaciar increíble, y es un proyecto que tengo ahí, igual que lo del Manaslu, que me encantaría volver aquí, para hacer fotos otra vez, y sobre todo para intentar subir o el G1 o el G2, ¿no? Pero este es un sitio que aquel que ame la montaña, el paisaje de montaña, es imprescindible, ¿no? Yo a todo el mundo, muchas de las charlas que doy me preguntan que qué trekking sería el que hiciera, que si el del Everest, que si el de la Napurna, si solo vas a hacer un trekking en tu vida, este es el más increíble, el más bello, el más espectacular que existe, para mí. Vale, ¿a qué altura está este campamento? Este andará a los 4.800 o por ahí, yo creo, cerca de los 5.000, es un poquito más bajo que otros campos bases en los que he estado, como el del Macalu, que también intenté subir hace unos cuantos años, 8.450 y pico metros, la quinta montaña más alta del planeta, el del Lodz y el Everest también está muy alto, 5.400, 5.500, entonces el del Magnáslo está un poquito más bajo, pero bueno, este está ahí, es un poquito, no es un sitio muy frío tampoco, ni muy ventoso, a diferencia del del Macalu, o el del Lodz y el Everest, que son los campos más inhóspitos, aquí, pues la verdad es que no hace tanto frío ni tanto viento. También es cierto que a lo mejor el tiempo es más inestable, que duda cabe que el K2 es una de las montañas más peligrosas por sus cambios climáticos repentinos, aquí te puede estar nevando y los días de cumbre son muy pocos, o los das con ellos y los eliges o es muy complicado hacer cumbre, tal vez en el Everest, en el Lodz o el Choy incluso, también es un campo base muy alto, la climatología es un poco más estable, entre comillas. Vale, Bueno, yo ya me estoy imaginando acá, la verdad, tengo un problema con este capítulo que estamos grabando, porque este proyecto nace, entre otras cosas, con la idea de acompañar un poco a la gente, incentivarla para que se quede en casa y haga cosas, pero con tus fotos, la verdad es que lo que menos quiero es quedarme en casa. La verdad es que es complicado, para los amantes de la montaña y de la naturaleza, esta época nos está tocando y está siendo muy complicada, yo he estado dos meses y pico sin salir de casa para nada, ni hacer la compra ni nada, pues la comprábamos por internet y para mí ha sido durísimo, no poder salir al campo y ya la montaña, ya no te digo, se hace complicado, a lo mejor supongo que habrá otro tipo de gente que no lo lleve tan mal, pero a los que nos gustan los espacios abiertos y la naturaleza, se los está haciendo muy difícil, muy complicado. Vale, bueno, vamos a seguir camino aquí. Ok, cuéntanos un poco sobre esta imagen. Este es un proyecto muy antiguo que hice y que tuve, no está acabado del todo, era conjugar, como os digo, yo el tema de las montañas me gusta que venga acompañado de algo, no solo ya por la estética de la montaña, sino a lo mejor buscando un atractivo extra, y aquí lo que quería, yo viajé hace muchos años a la India, hice un primer viaje turístico y me di cuenta que era una cultura, una religión verdaderamente increíble, algo que hay que ver, ver cómo vive aquella gente es algo que hay que ver y sentir para entender cómo está distribuido el planeta y muchas cosas. Y yo quería, para ellos, ya sabéis, la religión hinduista, el río Ganges juega un papel importantísimo, es fundamental en su religión y en su vida, ¿no? Es un río sagrado en el que toda la vida gira alrededor de la reencarnación, de ese río, de las cenizas, de echar las cenizas en el río. Entonces, quise hacer una especie de proyecto fotográfico que fuera un poco como la vida y la muerte, ¿no? Estuve en Benares, que es donde creman a los muertos, a Jarizuar, que es otro sitio sagrado, para el hinduismo, por donde también pasa el río Ganges y donde hacen el kumbumela, que se hace cada cuatro y cada doce años, creo que es, que se juntan millones de sadús ahí en el baño sagrado, unos días concretos. Entonces, estuve en esos dos sitios intentando plasmar un poco la cultura y la religión de los hinduistas, ¿no? un poco la muerte, pues cómo cremaban a los muertos, el río, las ofrendas que hacían por las noches en el río y la vida, ¿no? El inicio del río Ganges, ¿no? La madre del universo para ellos, la madre de todo, ¿no? Y realmente el sitio es increíble. Esto es el Himalaya del Gargual y es donde nace el río Ganges, ¿vale? Sale el agua del glaciar, un glaciar muy grande y de ahí sale el agua y recuerdo que también nos bañamos en el río Ganges en su nacimiento, ¿no? Que van muchos peregrinos, para ellos es la leche, ¿no? El poder bañarse en ese agua ahí donde nace el río Ganges, ¿no? Y nos bañamos ahí en el río Ganges y hicimos una incursión en esta zona, ¿no? Esta zona es realmente increíble las montañas que tiene ahí, ¿no? Tienes los Bagiratis que son espectaculares, son dos o tres montañas de casi 7.000 metros, el Sibiling o falo de Siba que llaman, montaña increíble y los Merus. Estos concretamente son los Merus, pero están todos en el mismo campo base, los ves todos desde ahí, ¿no? Los Merus son un pedazo de tapia de 3.000, 4.000 metros de desnivel ahí o 3.000 metros tienen seguro súper verticales, ¿no? Y yo también quería recordar a unos alpinistas españoles que fallecieron aquí en esta pared que no se les encontró nunca, entre ellos Miriam García, una chica y un guarda de un refugio de Pirineos y bueno, pues fue un poco como una incursión lo que te digo, un tema fotográfico que aquí sí que fui a hacer más fotos que montaña porque realmente no iba con la gente necesaria para intentar subir el Sibiling que es la montaña que quiero subir algún año para terminar el proyecto, ¿no? Hice mi reportaje fotográfico de Benares, de Harit War, del campo base de estas montañas buscando fotos bonitas también, pero lo que era el tema alpinístico pues se ha quedado ahí a medias, ¿no? Es otro de los proyectos que tengo de que algún día querré intentar subir el Sibiling para terminar esto, ¿no? El decir, bueno, pues el río Ganges, la montaña e intentar subir esa montaña que es una montaña muy, muy técnica, muy compleja, muy difícil, muchos años no se sube, prácticamente tiene muy pocas ascensiones y como os comento pues hay muchos años que no se suben, no hay comerciales, no hay gente y ahí tienes que hacer un grupo de gente potente, de varios amigos que entre todos pues vayamos equipando la ruta y se tienen que dar ciertas circunstancias que la hacen difícil al final, ¿no? Porque ya os digo que hay años que vas allá y no hay nadie en el campo base, es una montaña para ti solo, una envergadura grande y que es preciosa, es increíble, es una zona muy bonita y que en realidad tiene pues un valor cultural, religioso, muy grande, ¿no? El saber que el río Ganges nace allá tan importante para cultura hindú pues es, le da un atractivo especial, ¿no? Por menos para mí. Sí, absolutamente. ¿Dónde van todas estas fotos, Javier? Todo este trabajo, todas estas imágenes, ¿dónde las guardas en tu disco duro? ¿Estás preparando algún libro, algún proyecto alguna vez? ¿Dónde vamos a...? Es una pregunta interesante, ¿no? Porque en realidad la mayor parte de mi trabajo está en el ordenador, hago mis copias y mis rollos pero me da un poco miedo, ¿no? Porque no soy muy precavido tampoco con esta historia, ¿no? Pero la mayor parte lo que suelo hacer con ellas es montar un audiovisual de cada expedición, de cada viaje, suelo montar un audiovisual que luego enseño o pongo en asociaciones fotográficas y clubs de montaña, ¿no? Aquí en España, Dios gracias, hay mucha afición por el tema de la montaña y hay muchas semanas de montaña en los clubs y entonces suelo montar un audiovisual de cada experiencia, de cada viaje, de cada montaña y ese audiovisual con música lo divulgo por varios sitios, ¿no? A mí esto me permite, entre comillas, ganar un dinerillo extra junto con los concursos de fotografía que es lo que a mí me permite seguir viajando, ¿no? De alguna manera con estos audiovisuales que yo doy por ahí en varios sitios consigo pagarme pues a veces media expedición o un poquito más, ¿no? Entonces, la mayor parte de mi trabajo queda plasmado ahí, ¿no? En audiovisuales que pongo en distintos sitios, asociaciones fotográficas en iPhone, en la asociación de fotógrafos de España, en sitios por ahí, es lo que suelo hacer. Hay bastante gente que me dice que por qué no hago un libro o... Y la verdad es que es algo que me apetece, ¿no? Que tengo ganas de hacer porque en definitiva al final el libro queda para siempre, es un legado que dejas para siempre, ¿no? Y tengo ganas de hacerlo, pero creo que requiere, si lo quieres hacer bien, requiere un esfuerzo muy grande, que estés pausado, que tengas tiempo para hacerlo bien y para saber qué es lo que quieres conseguir con ello, ¿no? El material fotográfico para hacerlo, pues como te podrás imaginar, tengo muchísimo para hacer. Yo creo que incluso varios libros, pero es algo que creo que llegará a su momento, ¿no? Ahora mismo estoy más volcado en conseguir imágenes y experiencias y vivirlas porque mi edad me lo permite y cuando ya tenga más años, esté más cansado de subir montañas y de... Yo creo que llegará ese momento, ¿no? de tomármelo con más calma y querer hacer algún libro, alguna cosa que quede para siempre ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que me lo dice mucha gente y tengo muchas ganas, pero creo que ahora mismo no tengo la motivación suficiente como para liarme con ese proyecto. Ya sabéis, ahora tengo varios amigos que habéis entrevistado que andan en esa historia, tanto Unge como Pedro, pues los dos han hecho su libro, no paran de insistirme que es algo muy bonito, un proyecto muy chulo, que para... Ahí lo tienes para siempre. Me insisten mucho, pero eso, yo creo que requiere su tiempo, sus ganas, su motivación y ahora mismo estoy más por descubrir, por hacer fotos, por ir a Dolomitas, por ir a sitios. No creo que tenga el tiempo suficiente como para centrarme con ello, que todo llegará. Y luego, sí es cierto también que podría haberme hecho alguna página web donde poner las fotos para que el trabajo sea más asequible, no esté disperso por ahí, porque consultas al final Google y ahí sí tengo muchas fotos de concursos y historias, pero no tengo ninguna página web tal cual que tenga mis fotos, ¿no? Más bien ando un poco disperso entre las redes sociales que hoy en día tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Es muy de modas, tiene sus cosas malas también, pero yo ando un poco por redes sociales, ¿no? Tanto Instagram como Facebook es donde voy colocando las fotos y de una manera más todavía especial pues sobre todo Instagram, ¿no? Que es más fotográfico y ahí voy colocando fotos, fotos, fotos y bueno, por recopilar ahí un poco mi trabajo, ¿no? También he andado en galerías típicas de Flick y cosas así, 500px, pero al final requiere todo mucho tiempo y no me gusta estar mucho tiempo en el ordenador. Ya el tema del procesado de las fotos me cuesta mucho, me cuesta mucho. Sí, sobre todo estoy pensando para un montañista que estamos hablando de expediciones que no son dos días o tres días, estamos hablando de un mes, dos meses, quizás una expedición, ¿no? Imagínate ya solo procesar las fotos de una expedición, puede ser que me traiga 100 gigas o incluso más, ya solo seleccionar las fotos, procesarlas y montar el audiovisual me lleva otro mes y pico o incluso a veces dos meses, ¿no? Seleccionarlo todo, la música, ponerlo, esto, lo otro, requiere demasiado tiempo. Por eso el tema del libro ahora mismo lo tengo muy aparcado, con ganas, pero yo creo que llegará su momento, llegará. Vale, por aquí vas a tener un interesado, así que si llega a ver la luz. Vale, bueno, qué barbaridad, cuéntanos un poco la historia de esta imagen. Bueno, con esta imagen quería un poco mostrar esas duras condiciones en las que toca hacer fotografías, ¿no? Para demostrar un poquito que te tiene que gustar muchísimo lo que estás haciendo y sentir pasión realmente por este tipo de fotos y por este tipo de paisajes, ¿no? Esta es una montaña que no es muy alta, pero yo conozco que está cerca de mi casa el sistema ibérico y suele tener unas condiciones en invierno muy complejas, muy difíciles. Hace mucho viento, suele haber mucha niebla, de forma que la niebla se va congelando y va formando esas plumas que llegan a tener casi metro y pico de largo y suelo elegir prácticamente subir a esta montaña cuando peor climatología hay, ¿no? Suelo buscar que haya una ciclogénesis explosiva o algún tema de climatología muy malo, mucho viento, muy mal tiempo para precisamente buscar esto, ¿no? Buscar que el hielo se vaya quedando ahí pegado. Lógicamente, imaginaros temperaturas de 15, bajo cero y con muchísimo viento, ¿no? Y aquí realmente esta fotografía tiene mucha historia y una historia muy curiosa, ¿no? Y es que subí yo solo, a veces voy con amigos y tal, pues para que me posen y buscar las fotos un poco, pero en esta ocasión no encontré a nadie que estuviera loco para venir con ciclogénesis explosiva a subir a un monte como este y subí yo solo y estuve durante un buen rato en la cumbre esperando a que viniera alguien para posarme, robarle la fotografía, más bien, porque lógicamente con ese frío y ese día a nadie que no conozca le puede decir, oye, párate aquí un momento. Entonces, estuve un buen rato en la cumbre esperando que viniera gente con, como os comento, un frío terrible y no venía nadie, no venía nadie y de repente vino este chaval y duró tan poco en la cumbre porque hacía tan mal tiempo que se me escapó, no pude hacerle la fotografía que yo quería. El caso es que él no llevaba GPS y esta montaña es un sitio donde es muy peligrosa porque si no llevas GPS se mete la niebla y si no tienes el track de vuelta no puedes bajar. Hay unas zonas peligrosas donde ya se ha matado gente porque se han caído y es una zona complicada. Y este chaval pues no llevaba el track y se bajó para abajo y al rato allá a los 15 minutos, 20 minutos vuelve a subir para arriba. Me dice, oye, estoy perdido y tal, no sé por dónde se puede bajar. Me dice, no, tendrás el GPS o algo para bajar juntos y dije, sí, sí, tengo el track metido y tal pero si quieres bajar conmigo vas a tener que posarme. Vas a tener que ponerte aquí, vas a tener que estar un ratito, te voy a hacer una foto, ahora cámbiate para aquí, ahora cámbiate para allá con la condición también de darles las fotografías lógicamente que se las mandé por correo electrónico y bueno, ahí lo veis que está totalmente escarchado, estaba el hombre pues como yo estaría, ¿no? Totalmente helado y escarchado y me estaba posando porque si no no se hubiera bajado. Entonces, tiene esa historia, esa historia, la fotografía, también he ganado unos cuantos concursos con ella y recuerdo que al final hicimos amistad y volvimos a subir esta misma montaña después de bajarla la subimos por otro lado este mismo día. Me dije, oye, ¿conozco un sitio donde hay unas fotos también muy chulas, una canal con unos gendarmes? ¿Te animas a subir ahora otra vez y hago fotos y tal? Y nos caímos tan bien que después de bajar volvimos a subirla otra vez por otro sitio para hacerle fotografías. Así que, la verdad es que la montaña tiene estas cosas que conoces gente increíble a lo largo de los años y tiene esta pequeña historia de que a veces pues tiene suerte y otras no. Imaginaros que voy hasta allá para pillar una ciclógenesis explosiva, me subo y no pasa nadie, no sube nadie o el que sube se baja y me quedo sin hacer las fotos. Detrás de cada una de estas imágenes hay mucho más de lo que realmente se puede ver en esta sociedad de consumo que hoy hay tan grande de fotografías de ver, 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 ver auroras boreales en no sé qué, en no sé cuál. Detrás de cada foto hay una historia muy grande. No es pasada por aquí y qué casualidad, no, no, hay mucho trabajo, mucha ilusión detrás de cada una de ellas. Sí, no te pregunté pero se me pasó recién promedio porque depende de la expedición y depende mucho pero ¿cuánto puedes cargar? ¿Cuánto puede pesar tu mochila? Bueno, depende mucho cada vez voy apurando más, ¿no? Intentando comprar material más ligero, los trípodes aunque sean más inestables lógicamente, saco de dormir, apuro mucho, voy perfeccionando y voy apurando mucho, ¿no? Reduciendo sobre todo el peso pero depende de los sitios pues 15, 20 kilos tranquilamente, ¿no? sobre todo cuando subes en 8000 para arriba, ahora últimamente en las dos últimas expediciones he conseguido llevar serpa pero en todas las anteriores que son muchas me importeaba yo todo, imagínate varias tiendas de campaña, el gas, el saco, el trípode, te vas a los 20 kilos fácilmente, ¿no? con facilidad, así tengo la espalda como la tengo que estoy bastante fastidiado por todo este peso que he llevado, ¿no? Depende un poco también de los sitios, a lo mejor vas a Dolomitas, es un sitio mucho más accesible, donde con el coche llegas a las localizaciones, no tienes que andar tanto, llevas menos peso, ¿no? Pero de normal el problema de este tipo de fotografía es que al final tienes que llevar mucho peso, tienes que llevar ropa de abrigo, bastantes pilas, la tienda ya solo pesa mucho por muy ligera que la quieras y si llevas ya material de montaña ya ni te cuento, ¿no? Como para, por ejemplo, el alpamayo, ¿no? Lleva tus cuerdas, lleva tus tornillos, lleva los piolés, la verdad es que es mucho peso, tranquilamente 15, 20 kilos e incluso en alguna ocasión más de 20 kilos también habría, seguro, seguro. ¿Y el equipo fotográfico se podría resumir en unos 5 kilos más o menos, 4 kilos? Sí, ahora mismo sí, ahora normalmente suelo llevar es un cuerpo de cámara, como os digo, con el sistema micro 4 tercios y Olympus la que suelo llevar es la M1 MK2 que es lo que tengo y luego 3 zoom estándar, yo no soy de objetivos fijos, entiendo que haya gente que le gusta mucho pero para el tema del paisaje fotográfico de montaña yo no lo recomiendo ópticas fijas porque en montaña estás vendido, tú no dominas absolutamente nada y tan pronto la foto la tienes en un juego de luces lejana como tienes unas luces y sombras aquí cerca entonces tienes que llevar yo suelo llevar un 714 que equivaldría a un 1424 2.8 muy luminoso para hacer fotografía nocturna un zoom estándar 1240 2.8 también para hacer también fotos nocturnas y luego suelo llevar un teleobjetivo 75300 que equivale a un 150-600 es muy ligero y no pesa y no es muy grande es muy pequeño y suelo llevar esos tres zoom un gran angular un zoom estándar y un teleobjetivo el teleobjetivo es muy importante y fundamental porque al final muchas veces esos juegos de luces y sombras esos alpinistas lejanos chiquititos creo que hay alguna foto que veremos en la que quiero plasmar un poco lo pequeñito que es el ser humano con respecto a la naturaleza la fragilidad que nosotros allí estamos totalmente vendidos no controlamos nada entonces yo el tema de las ópticas pues aconsejo siempre llevar zooms de calidad lógicamente no puedes merece la pena invertir mucho en objetivos porque al final son lentes que son si tú a una cámara buena al final le pones una lupa borrosa pues no vas a ver nada entonces las cámaras evolucionan mucho pero una buena lente lo va a ser para toda la vida y merece la pena invertir en lentes y entonces yo suelo llevar esos tres objetivos y un trípode ligerito suelo llevar también para nocturnas porque otra de las grandes ventajas que tiene por lo menos para mí Olympus es el sistema de estabilización que te permite hacer fotos en muchas ocasiones hasta de un segundo a pulso pues muchas veces para amaneceres y atardeceres prácticamente no te hace falta el trípode bueno para fotos nocturnas pues sí que es recomendable vale perfecto ok vamos seguimos caminando seguimos caminando por los Himalayas y las grandes montañas del planeta esta fotografía está tomada en el campo base el Makalu que era la quinta montaña más alta del planeta y bueno pues fue una expedición muy dura aquí tampoco conseguí hacer cumbre llegué hasta siete mil cuatrocientos y pico metros el Makalu y bueno es una montaña bastante complicada muy inhóspita el campo base está a cinco mil cuatrocientos cinco mil quinientos metros el trekking es muy largo no es muy cómodo porque tampoco tienes muchos lots y bueno pues este es el campo base de la montaña como os digo un sitio muy frío muy ventoso en el que por la noche costaba venir aquí a hacer fotos a ponerte a hacer fotos y después de andar subiendo y bajando y bueno en esta fotografía pues un poco ahí se ven las nubes movidas de ahí se ve que suele ser un sitio donde hace bastante viento y salen las nubes muy movidas yo creo que la luz que tiene el glaciar es de luna llena me gusta mucho hacer fotos de noche con bastante luz con luna llena mantener ese equilibrio justo que permita ver que es nocturna pero que haya luz para resaltar los colores que no te salgan zonas muy oscuras y empastadas y bueno sobre todo en este caso sí que destacaría un poco compositivamente la imagen pues de esas tiendas que están iluminadas que te conducen la mirada en una diagonal desde este extremo derecho donde se unirían los tercios hacia el fondo de la montaña invitándote a recorrer la imagen y dándole una profundidad de campo interesante y bueno ese coloso de Macalú verdaderamente increíble fue una montaña que realmente yo vi entre otras que no he conseguido hacer la cumbre me he quedado muy cerca pero sin embargo en esta me pareció como muy lejana llegué me costó mucho llegar muchos problemas de salud también con faringitis por hacer este tipo de fotografías la segunda vez cuando ya íbamos para la cumbre al Macalú tuve muchos problemas murió también un chaval con el que compartíamos campo base por el tema cerebral y la verdad es que fue durillo y se me hizo una montaña muy lejana de hecho me han dicho de ir a subirla otra vez pero la veo muy inhóspita y como que me quedé muy lejos a diferencia del Manaslu o el Broard que los vi hay mucho más cercanos no descarto volver a alguno de ellos pero sin embargo este es una montaña muy dura y luego estéticamente para fotos tampoco para mí a mi modo de ver no he tenido un atractivo el campo base porque tiene toda esa muralla triangular que parece una escombrera mucha piedra negra no tiene serax esa espectacularidad de los glaciares el campo base es un sitio bastante sucio diría a nivel fotográfico atractivo pues eso es una zona muy rocosa muy pedregosa a mí estéticamente me resultó difícil conseguir hacer fotografías en este campo base pero vamos dejas en una montaña increíble un sitio precioso te iba a preguntar sobre las nocturnas porque se ve que el trabajo de profundidad de campo y el enfoque de borde a borde está en general súper bien resuelto y en nocturnas solemos ir a los diafragmas muy pequeñitos me imagino en tu caso también pero no sé si de repente el sistema micro cuatro tercios te permitirá no perder tanto detalle en las bordes es otra de las ventajas que tiene el sistema micro cuatro tercios supongo que para fotografía de retratos o de macro es un inconveniente esa mayor profundidad de campo no olvidemos que un diafragma de 2,8 en micro cuatro tercios equivaldría a un 5,6 en full frame luego tú a 2,8 te entra mucha luz pero estás teniendo la profundidad de campo de un full frame de un 5,6 o sea tienes mucho más enfoque en todos los planos al final pues el truco entre comillas un poquillo es tratar de enfocar a la tienda de campaña que sueles meter en primer término que la tienes a 4 o 5 metros y sabes que prácticamente a 5,6 en equivalente un 2,8 en micro cuatro tercios te va a salir casi todo enfocado entre comillas y esas otras ventajas que para mí tiene este sistema y porque yo hago este tipo de fotos me gusta también la fotografía social para intentar mostrar a la gente que vive alrededor de las montañas no he puesto ninguna fotografía pero hay gente que le gusta bastante la fotografía social que hago sobre todo pues eso para mostrar la forma de vida las dificultades de mucha gente que vive aquí alrededor de las montañas en mis audiovisuales suelo meter bastante ese tipo de fotografía sobre todo muchas veces pues para demostrar a la gente pues que vivimos en un mundo muy desigual y que entre comillas tenemos bastante suerte en algunos sitios en algunos países que vivimos una vida muy cómoda comparado con toda esta gente que tiene que estar porteando durante muchas horas al día jugándose la vida con mucho peso por unas miserias entonces ese tipo de fotografía me gusta mucho pero a lo mejor para retratos y fotografía macro el tema este del micro cuatro tercios puede ser un problema para conseguir los desenfoques del fondo pero sin embargo para paisaje que es lo que yo hago fundamentalmente para mí está muy bien y en fotografía nocturna que al final utilizas diafragmas muy abiertos para que te entre mucha luz pues para mí eso está muy bien imagínate si tienes un atardecer y le cierras el diafragma F8 que haces una exposición de un segundo dos a tres con un trípode F8 equivale a un F16 es que te sale enfocado sí o sí y con una nitidez bastante ya no te entra la difracción a partir de hasta F11 que equivale a un F22 para mí es una ventaja muy grande de ese sistema sobre todo para fotos de paisaje vale perfecto voy a ir avanzando pero déjame hacer un inserto ahí porque quizás no sé si quizás algunos que no entendieron muy bien el tema pero al final mientras más pequeño el sensor puedo decirlo de manera sencilla menos desenfoque va a tener en los bordes de hecho con un celular por ejemplo cuando uno trata de hacer un desenfoque por mucho que el celular diga tengo F2.8 cuando voy a ver el detalle se da cuenta que en realidad simula el desenfoque del fondo pero no es un desenfoque real y es por la superficie del tamaño del sensor entonces como el micro 416 es más pequeñito logramos mayor profundidad de campo porque estamos aprovechando el centro de la imagen que tiene como mayor calidad y descartando un poco el tema de las orillas eso es agruzomobo para que se hagan una idea no sé si lo explico bien así es así es así perfecto cuéntanos entonces aquí nos fuimos a otra parte si aquí era bueno pues un poco al final pues eso el querer viajar el querer descubrir montañas pues te lleva a sitios como este y a buscar este tipo de experiencias de las luces del norte hoy tan tan de o luces del sur también pero las auroras boreales no es un momento realmente increíble es una cosa de la naturaleza un espectáculo que hay que intentar ver alguna vez en la vida ver como esas luces verdes se mueven en el horizonte cambian de forma es un espectáculo increíble y he ido varias veces a la zona de Noruega a Islandia a Finlandia a buscar auroras boreales y bueno un poco también montañas porque ahí son montañas bajas pero son muy bonitas son muy estéticas suben de repente a nivel del mar y enseguida son muy escarpadas y bueno pues a veces te toca pues eso tu tienda de campaña a dormir para buscar sitios en donde no haya contaminación lumínica ni gente haciendo fotos que cada vez es más complicado y bueno esto es en Noruega y bueno es un poco mostrar pues eso que las montañas son bonitas en todas partes que la naturaleza es increíble y que una cosa como esta es las auroras boreales pues es muy recomendable intentar vivir esa experiencia por lo menos una vez en la vida es inolvidable y intentar mostrar eso en este caso poner una tienda de campaña roja para crear un contraste entre luces calientes y un poco el frío de la noche ártica y bueno pues eso esa idea de tranquilidad de relax lejos de la dinámica que envuelve las vidas normales del trabajo la hipoteca el coche muchas veces busco un poco esto con la fotografía muchas veces le damos importancia a muchas cosas que no la tienen nos creamos un montón de necesidades cuando la naturaleza nos ofrece muchas cosas gratis entre comillas que tienes que querer buscarlo y te permite darle importancia a lo que realmente es importante que para mí es esto es viajar es conocer es experimentar y gracias a la fotografía además guardar estos momentos para siempre cada vez que veo fotos de auroras boreales de las que he hecho pues vuelvo a vivir esa experiencia es lo grande que tiene la fotografía y lo que en realidad al final te queda porque viajas mucho y tal pero si no te has guardado esos recuerdos para siempre al final se van diluyendo y cuando ves la foto dices hostia yo estuve allá yo he visto esto y te entran ganas de querer volver a hacerlo otra vez yo creo que también es una cosa que te deja el montañismo cuando estás dos o tres meses en una expedición viviendo con lo mínimo yo creo que también uno aprende de alguna forma que en realidad quizás estamos demasiado acostumbrados a una comodidad innecesaria y que el ser humano puede ser muy feliz con muy poco sin duda yo es algo que lo tengo muy interiorizado para mí el tema de la comida es algo super accesorio quiero decir que hay gente que diseña viajes gastronómicos para mí es super accesorio o sea yo me como unos fideos y unas pasas y tal y el ver esto es lo que me llena o sea para mí el tema de la comida es super accesorio el tema de dormir por ejemplo pues lo mismo hay gente que tiene que dormir con unas comodidades yo estoy acostumbrado a dormir en cualquier sitio cualquier sitio me he ido a Finlandia con mi tienda de campaña en invierno y te dice la gente joder pero estás loco pero y si y el frío y una ventisca y de bueno si he dormido a 8000 metros con mi tienda de campaña en el Everest o en el Lodse ¿cómo no voy a ser capaz de dormir? ¿y qué necesitas? no necesitas nada y luego sabes apreciar mucho más todos los pequeños detalles del día a día de que puedas abrir el grifo de tu casa y te salga agua eso es eso es la hostia y hay mucha gente que no que no es consciente o que te echas en tu cama o cuando vengo de expedición de estar durmiendo en cualquier lado cuando te echas en tu cama en tu colchón y dices que bien se está aquí con que poco se puede ser feliz ¿no? y sobre todo el tema de la comida yo para mí es algo a ver lógicamente me gusta la buena comida pero es muy accesorio vivir estas experiencias lo requieren todo yo normalmente en mis viajes suelo ser pues eso muy austero muy tal porque prefiero descubrir ver y vivir estas experiencias que no tema de las honoras por ejemplo lo suelo lo suelo planificar como muy poco tiempo porque lógicamente si quieres contratar un viaje o quieres pillar un alojamiento lo tienes que elegir con mucho tiempo de antelación y yo eso no lo suelo hacer porque suelo dormir muchas veces en tienda de campaña lo que suelo hacer es ver alguna aplicación de estas que ahora te previenen las auroras boreales con 15-20 días de antelación estoy pendiente de esas aplicaciones que hay varias ahora que clavan las auroras casi ¿no? y sobre la marcha cuando veo que va a haber actividad de auroras cojo el vuelo me alquilo un coche he hecho mi tienda de campaña mi saco mi esterilla mi trípode y corriendo para allá ¿no? porque lo importante es vivir esto ¿no? más que voy a alojarme en un sitio que tal que cual por lo menos es mi punto de vista tan respetable como muchos otros pero creo que te permite vivir cosas que de otra forma es muy complicado ¿no? sí, sí y aquí tú lo mencionaste pero no sé si es ya de friki de montaña ya pero la carpita roja tú la compras pensando en fotografía la llevas pensando en la fotografía sí, sí de normal suelo elegir siempre mis cenas de campaña de un color cálido para crear un contraste importante con el frío de la montaña ¿no? esa calidez pequeña del ser humano en un sitio inhóspito que es contrario a la naturaleza ¿no? al frío a la montaña al paisaje inmenso y prácticamente todas las tiendas de campaña que tengo son de color rojo creo que de las 4 o 5 que tengo solo hay una que por circunstancias quería esa tienda de campaña y no la pude comprar de color rojo pero es un tema que suelo tener presente o sea para mí es importante y le aporta a la fotografía un punto más ¿no? sobre todo incluso ya no solo las tiendas de campaña sino la ropa o incluso a los amiguetes les suelo les suelo recomendar que se compren chaquetas de color rojo pantalones de color rojo porque en montaña ese contraste de la ropa roja te permite por ejemplo ver a la gente mucho mejor en una fotografía de un paisaje inmenso de la casca del kumbu tú ves a un montañero de color azul y la verdad es que pasa más desapercibido porque ese es el color dominante sin embargo si va de color rojo pues llama mucho más la atención y resalta y crea un contraste grande con el paisaje ¿no? así que ya no solo la tienda de campaña sino que la ropa la suelo procurar comprar de color rojo y sobre todo a los coleguillas a los amigos oye si te la compras de color rojo te va a quedar bastante mejor vale todo intencionado un poco para la para la la fotografía para la fotografía bueno cuéntanos un poco de esta imagen este control muy bonito yo no sé si tú has estado en la concagua yo te iba a preguntar si era la concagua porque me parecía si 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 es en la concagua subí hace también muchos años yo creo que fue en el 2007 tal vez y fue un poco en preparación para ir al choyu que iba a ser mi primer 8000 ¿no? yo he llevado una evolución lógica en esto de la montaña a diferencia de mucha gente que hoy en día de repente hace un 4000 y ya se va al Everest yo llevo toda mi vida haciendo montes y he ido muy despacito también muy limitado por el dinero cuando eres jovencillo no tienes dinero pues vas aquí a Pirineos en el tren en el autobús de ahí pasas de ahí pasas a los Alpes con tu primer coche tus primeros 4000 el Mont Blanc el Cervino el Monte Rosa y de ahí vas soñando con montañas más lejanas vas cada vez más altas y hay una evolución muy lógica a la altura de escuchar a tu cuerpo de ver cómo funciona y en la concagua pues lógicamente también era una montaña soñada ¿no? quería ir a Argentina descubrir también sus paisajes y bueno andaba con el proyecto de las siete cumbres querer subir la montaña más alta de cada continente y la verdad es que las hice muy rápidas las que se podían hacer por tema económico yo creo que la concagua fue la primera después estuvo el Elbrus el Kilimanjaro y me quedaban las más caras que era el Everest la Pidami de de Caster y el Vinson y esas tres eran las que pensé que ya no podría subir nunca me faltaban desde hace muchos años al final el Everest lo he podido subir ya solo me queda la Pidami de Caster y el Vinson creo que no las voy a poder terminar nunca porque el Vinson vale muchísimo dinero no me lo voy a poder permitir no voy a encontrar los apoyos necesarios para poder hacerla nunca pero bueno es un sueño que tengo ahí parado también como muchos otros y que tal vez algún día vaya a hacer pero la concagua pues era una montaña que formaba parte de ese proyecto de las siete cumbres y lógicamente también pues una montaña muy bonita que quería utilizar como como un paso previo o escuchar a mi cuerpo para un 8000 que fue lo que hice y en enero creo que subí la concagua pues en octubre septiembre en septiembre pues fui al Choyu viendo que aquí me había ido bien aquí subí con mi full frame hasta la cumbre y el 24-105L y bueno lógicamente este es un sitio la concagua pues la verdad es una montaña muy rocosa su vía normal fotográficamente tal vez no sea muy estética muy pedregosa muy polvorienta si es cierto que los colores rojizos con el cielo contrastado azul es muy bonito pero al no haber glaciares y nieves es complicado pero la cara azul es increíble es otra de esas vistas que cuando tú llegas allá y lo ves ese paridón te quedas mucho rato pensando lo pequeños que somos y lo grande que es la naturaleza y escuchando el ruido del hielo entonces era una vista que tenía muchas ganas de ver y de fotografiar iba andando con mis compañeros por la morrena y vi el contraluz es un recurso que suelo utilizar muy a menudo el tema del contraluz de los compañeros como la foto de los merus en el Gargual y aquí lo bonito sobre todo también pues fue esa nube increíble que pasaba por encima de la cumbre y que le da un punto estético muy bonito hay gente que me decía que si la había pegado de otra foto la nube pero vamos no, no pasaba por ahí estéticamente es muy bonita y el contraluz pues eso es un recurso que utilizo mucho en este caso lógicamente sueles hacer posar a los amigos o los compañeros esperaros aquí tú ponte aquí tú aquí guardar una distancia más o menos simétrica entre uno y otro no os agolpéis son recursos que sueles utilizar colocar a la gente que al final tienen que tener mucha paciencia porque pues bueno al final les tienes que ir diciendo y tienen paciencia también les compras con darles la fotografía oye si le posas te daré la foto ¿sabes? y bueno pues la historia de la foto es esa es la cara azul de la Concagua increíble una de las de las paredes más espectaculares del planeta y con la gran experiencia de haber subido allí ¿no? muy bonito el viaje ¿subiste por la cara azul? ¿no? no, no, no no subí por la normal además subí solo íbamos 5 o 6 subí solo un compañero de expedición tuvo problemas con edema pulmonar tuve que bajarlo hasta abajo del todo andando luego tuve que volver a subir fue una odisea y subí por la cara por la cara normal y por la vida normal me gustaría a lo mejor tal vez ir por Polacos que debe ser muy bonito una experiencia chula fotográficamente mucho más bonita pero también es cierto que hay tantas montañas por ahí que para repetir pues como que que preferiría ir a otro sitio pero no me importaría ir por Polacos a intentar subir ¿no? sí yo yo voy a voy a reforzar un poco yo el 2010 el 17 subí en la Concagua por la ruta normal tradicional también y efectivamente los primeros días los primeros 4 días 5 días nos tocó muy mal clima lo que hizo que fuera complejo pero el paisaje era espectacular y a la vuelta ya ya había ido se había ido mal clima se había derretido toda la nieve y la verdad es que el paisaje era muy muy distinto y no era lo comentaba con algún amigo no es la montaña más bonita que subió la verdad o sea tiene puntos y cuando uno está en cierta altura y mira hacia abajo tiene cosas interesantes pero creo que estéticamente salvo la cara azul no es una montaña que llame tanto la atención sí la verdad es que es un sitio que que eso que es muy polvoriento muy pedregoso incómodo a veces de subir todas esas pendientes en las que a lo mejor das un paso y bajas para abajo dos y luego tristemente se ha hecho muy muy masificada el campo va a ser no deja de ser un circo prácticamente es un los campos de altura ya están muy contaminados de la gente que hace sus necesidades alrededor la verdad es que es una montaña que a medida que va avanzando se va degradando mucho y va perdiendo mucho de su encanto ¿no? por lo menos desde mi punto de vista yo a Tigo estuve hace en el 2006 7 7 7 y desde entonces ha habido degradar bastante ya había bastante gente por aquel entonces pero cada año que pasa pues va a peor ¿no? yo creo por desgracia sí sí yo sí déjame matizar solamente que yo fui el 2017 con esa misma visión era primera vez que iba a una montaña donde iba mucha gente porque generalmente los cerros de 6.000 metros que subo es muy raro encontrarse a alguien y dije que bueno es una experiencia distinta vamos a ver cómo se da pero quizás va a ser un poco raro a mí me gusta ir a esta soledad pero llegué con buenas sensaciones pese a que efectivamente el campo base está muy intervenido y todo creo que dentro de todo ya de cierta altura hacia arriba ya uno sigue manteniendo su propio espacio y es un poco enriquecedor compartir con tanta cultura tantas personas de distintas partes del mundo que hay entonces también eso me dejó un poquitito sí al final tienes unas cosas bonitas y todo tiene sus cosas buenas y malas al final conoces a mucha gente gente muy maja que te cuenta experiencias y todo tiene sus cosas cuando vas a una montaña en soledad pues también tiene sus cosillas te ayuda a hacerte a ti mismo a pensar en muchas cosas que no tienes tiempo de otra manera para pensar todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes absolutamente y bueno esta es nuestra última imagen de la conversación esta es una fotografía del Manaslu que es la séptima montaña más alta del planeta y bueno pues ahí muestra eso lo pequeñitos que somos un ser aquí increíble con unas grietas espantosas esos chupones de hielo que cuelgan a la derecha que los comparamos con aquel alpinista que está subiendo y claro pueden tener 20-30 metros de largo se ha ido deshelando se ha ido colgando se ha quedado helado y un poco te da la proporción del sitio y sobre todo el incluir a una personita ahí pues lleva su historia tienes que incluir si es posible a una persona solo porque si metes mucha gente pierde mucho sentido la fotografía en estos sitios a veces es complicado conseguir estas fotos Manaslu ahora es una montaña que está bastante masificada también pues porque hace unos años era el Choyu el 8000 que más subía la gente pero desde que los chinos empezaron a meter muchas restricciones a subir los permisos y de una forma muchas veces muy despótica tú tenías tu permiso habías pagado habías pagado el vuelo y de repente 5 días antes cerraban el Tíbet y te quedabas colgado entonces mucha gente ha ido cambiando de esta montaña al Manaslu ahora tal vez sea el 8000 al que más gente va tiene un campo base relativamente bajo cómodo y entonces la mayoría de la gente está yendo a ir y es difícil obtener este tipo de fotos para las que para mí es muy importante como os digo sacar solo una persona que no se superpongan sobre todo si salen más personas y crear esa idea de lo pequeñitos que somos el alpinista luchando contra la ventisca un poco allá arriba de esas nubes y eso en un paisaje muy complejo caes a una grieta o una luz esas son las circunstancias a las que nos enfrentamos allá arriba tanto alpinistas como en mi caso fotografía pues es un hándicap el hecho de andar aquí a unos 6000 y pico metros que estaba a la vez que andaba mirando no caigas a una grieta el estar pendiente de alguien que pasa por allí para hacerle la foto a veces igual te tienes que esperar a que se quite gente de la foto o a que avance más aquí un poco también pues está más o menos bien situado no está en la unión de los tercios pero prácticamente la persona pues estéticamente es atractiva y creo que llega a transmitir esa sensación de soledad de dificultad de lo pequeños que somos en realidad allá somos efímeros pasamos y aquello queda allá y nosotros ya no estamos entonces es lo que me gusta un poco transmitir con estas fotografías y en este caso pues es una montaña la llaman los tibetanos la madre de los espíritus es increíble el Manaslu aquel año llegué hasta los 7.400 metros tuve una experiencia compleja también me quedé ciego bajando de la montaña con la ceguera de las nieves menos mal que bajé hasta el campo base y luego ya me quedé ciego porque si me hubiera quedado en algún campo de altura hubiera sido difícil haber bajado por el tema de la ceguera de las nieves y luego porque vino muy mal tiempo por eso bajamos de tirón desde el campo 4 a 7.400 metros hasta el base de un día de una tacada porque venía muy mal tiempo se nos adelantó el mal tiempo en principio teníamos que el día de cumbre iba a ser bueno hasta las 2 las 3 del mediodía nos iba a permitir hacer cumbre pero se adelantó el mal tiempo y ya por la noche se desató una tormenta y tuvimos que bajar como pudimos y bueno es una montaña que he visto que realmente me quedó ahí muy cerca y que no me importaría volver a ella porque es muy bonita también estéticamente a diferencia del Macalu pues es tiene mucho gracia es un poco peligrosa por el tema de los saludes hace 5 o 6 años o incluso alguno más murieron 12 o 13 alpinistas de un serac que cayó y arrasó el campo 3 es una zona bastante peligrosilla pero estéticamente es muy bonita y luego pues eso hoy en día es una montañada que está yendo bastante gente van bastantes serpas que abren huella y al final eso todo facilita un poco la ascensión el hecho de que sepas que siempre hay gente trazándote la huella y que está muy equipada las grietas le suelen poner alguna escalera cuerda fija en muchos sitios no deja de ser pues unas facilidades que te permiten un poquito más de posibilidades de hacer cumbre en 8000 si ya de por sí son muy pocas las posibilidades que hay pues hay que ir buscando un poquito pues eso el ampliar esas posibilidades así que el Manaslo es una montaña increíble y bueno con esta última fotografía quería mostrar eso un poco esa idea que os digo de plasmar un alpinista pequeñito en un paisaje increíble me gusta mucho en este tipo de fotos transmitir esa idea a la gente si yo creo que es una bonita imagen para cerrar y justamente creo que se entiende a mi además de que nos vemos pequeños en el encuadre es sentir que no pertenecemos o sea que somos unos visitantes que estamos ahí de pasada nomás pero que no es nuestro mundo y nunca va a ser nuestro mundo es un mundo que por suerte a mi que me gusta la montaña es un mundo que no se puede conquistar que es un poco más grande que nosotros así que va a mantener su pureza y libre de nuestra invasión y bueno de ahí ya toda esa diagonal gigante que se intuye que le queda por subir habla un poco de la complejidad y del desafío que significa la montaña sí sí esa es la idea un poco y el atractivo también en definitiva de este tipo de actividad ¿no? Absolutamente yo creo que hoy día más que nunca sobre todo este turismo que se da en el Everest o en estas cumbres altas que yo lo veo más como turismo que montañismo que gente que ya tiene plata y que viajó a muchas partes y ya anda buscando una experiencia distinta que hay que conocer algo distinto entonces aquí se le ofrece este mundo que es algo que de otra manera hace un par de años era absolutamente inaccesible la verdad es que esa es una circunstancia la que expresas que cada vez va a más por desgracia sobre todo en los Himalayas cada vez hay menos alpinistas y más turistas sobre todo pues porque al final el alpinista de verdad no puede pagar el precio que piden por subir a estas montañas y se va quedando de forma residual y sobre todo últimamente pues estás viendo que va mucha gente de países emergentes que están empezando a hacer mucho dinero como China e India y es curioso si haces un análisis de los permisos para subir estas grandes montañas como son los 8000 más de la mitad de la gente hoy en día son chinos e indios que en muchas ocasiones pues no son muchos de ellos no son alpinistas son gente nuevos ricos que dijéramos muy excéntricos y que para ellos subir las montañas más altas del planeta utilizando mucho oxígeno y con muchos serpas pues es algo que luego pueden contar por ahí y les hace mucha gracia pero lo que está pasando es que cada vez pues la verdad que los alpinistas lo tienen más complicado para ir a estas montañas porque todos los años le suben el precio y llega un momento en que ya o tienes sponsors o es muy difícil conseguir ir aquí siempre quedarán muchas otras montañas más bajas más bonitas con menos gente pero la triste realidad de los Himalayas es que incluso el K2 hoy en día la montaña las montañas la montaña asesina pues se está asemejando cada vez más al Everest cada vez va más gente pagando con sus serpas con su oxígeno y por desgracia es algo que se está imponiendo pero no solo en la montaña en muchos sitios Islandia Islandia lógicamente pues yo fui hace muchos años hace 20 o 25 años prácticamente no había nada y hoy en día está todo hay sitios para dormir a pie de las cascadas está todo lleno de coches tienes que pagar por aparcar por ir a muchos sitios cada vez es mucho más complejo hacia donde caminamos pero es lo que hay va a ser difícil cambiarlo sí absolutamente pero es bueno saber que aún así que en algunos lugares todavía uno puede acceder y encontrarse con esta con esta pureza de la naturaleza que sobrecoge ahora así es Javier ha sido un gustazo tremendo y antes de darte las gracias y despedirnos te regalo unos minutos para que nos digas dónde podemos ver tu trabajo o hagas pases el dato o la invitación que quieras bueno pues si queréis pasar por mi perfil de Instagram que es donde más fotografías estoy poniendo y es el sitio que más actualizado mantengo prácticamente coloco una foto o dos a la semana Javier barra baja Camacho barra baja Jimeno ese es mi perfil de Instagram y ahí voy contando también un poco mis historias de las montañas aparte de la foto suelo contar un poquito más la experiencia por el Facebook también suelo andar mucho también si me buscáis Javier Camacho Jimeno ahí sí es cierto que es más complicado porque tengo un perfil personal que solo me admite 5.000 contactos y ya los tengo desde hace mucho tiempo y según se va quitando alguno voy añadiendo debería de cambiarme el perfil hacer uno profesional para que se pueda meter todo el mundo pero bueno así con todo a veces se pueden ver las fotografías igual y procuro intentar siempre que la gente contribuye devolver un poquito suelo comentar siempre si alguien me pone algo pues devolverle el tiempo que ha gastado y por eso en Facebook es algo más personalizado que puede ser que conteste lo que la gente me diga y mi blog lo tengo la verdad es que lo tengo muy abandonado tenía un blog que se llama Mountain Dreams donde iba colocando también muchas cosas pero lo tengo abandonado porque realmente no tengo tiempo para todo así que los dos sitios donde suelo andar y donde se puede ver mi trabajo fotográfico pues es ahí tanto en Instagram como en Facebook buscarme Javier Camacho Jimeno y si alguna vez escribís o preguntáis alguna cosa procuro siempre pues devolver yo me he considerado una persona agradecida de poder ir a todos estos sitios y procuro devolver ese agradecimiento que tengo o me siento a la gente y procuro contestar todo lo que me preguntan y la verdad es que si queréis seguirme por ahí por ahí suelo estar bueno Javier ha sido un gusto un agrado conocer esta parte estas montañas que no he tenido el placer de conocer también voy a sumar ahí en la descripción del capítulo aparte los links a tus redes está tu YouTube que parece que no sube muchas cosas pero hay un par de videos que yo creo que vale la pena mirarlos también porque me di el tiempo de verlos y son muy interesantes lo tengo un poco abandonado el YouTube pero sí ahí tengo ponía ciertos cortos resúmenes de las proyecciones de algunas porque tengo bastantes más pero de las primeras que empecé a hacer ahí tengo algún resumen corto y da una idea de lo que de lo que quiero llegar a transmitir y de lo que ofrezco con mis audiovisuales vale entonces va a quedar ahí en la descripción por si alguien quiere revisarlo te dejo un abrazo grande Javier un abrazo muy grande muchas gracias por haberme invitado para estar con vosotros y un placer y a ver si algún día llegamos a conocernos en persona sería un placer no te quepa duda de que no sé si tardaré mucho o poco pero Chile es un sitio al que quiero volver y al que quiero conocer con calma y tranquilidad y si voy descuida que intentaré de alguna manera que podamos conocernos en persona un placer aquí estaremos esperando será un gusto muchas gracias un abrazo Javier nos vemos chao y gente entonces sigan atentos a paisajeintimo.com vamos a seguir publicando entrevistas de vez en cuando y hay varios proyectos más así que síganos acompañando y dejen sus comentarios y denos un like para que podamos seguir generando este contenido les dejo un abrazo grande y nos volvemos a encontrar pronto chao y y y y y y y y y